Muy buena gente, aquí seguimos en Skyrim Vamos a ver si Nestle nos lo pasamos Yo creo que sí, ¿no? Ya no, creo que mucho no debe quedar ya Llegamos chetadísimos Fue una armadura, ¿no? Ah, te voy a ir a vender las cosas, es verdad, tío, no me he acordado A los que me he puesto ahí a descifrar las cosas se me ha pasado Bueno, es un momento, me he quitado el peso encima y ya acabo la... Si puedo hacer la del tiro, intento hacer el tiro, a ver si puedo Las élficas estoy por guardarlas Si creo que las élficas me las guardo Hostia, está nuda la clase Me va a enseñar a hacer una espada la tía, pero bueno, tampoco tiene mucha historia Hostia, a ver si voy a estar mal Ya ves No me voy a descansar, tío Pariente Este tiene su gracia Que uno de la misma raza te diga pariente tiene su gracia en un juego Bien, por fin tienes, tío Esto tiene que servir para el joven de Dios, ¿eh? No lo voy a vender porque, mira, es que no me fío No lo voy a vender porque, mira, es que no me lo ha gustado Gracias. Bueno, al menos por un par de misiones creo que me da. Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, la montaña roja tiene su historia. Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? Ah, claro, el volcán en la montaña roja, ¿no? al herrero es el muerto ya lo buscaré ya, pero no ahora, mañana como si no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no A ver que me dice la magia. Con esto al tope puedo someter a todos, osea quien quiere poderes de vampiros, ahi tengo esto, tendrían a los vampiros y no me lo empanada, son unos matados, si es que es mejor el hombre lobo creo yo, aunque tampoco es que me den, bueno el hombre lobo, a ver, la forma bestial, grito de batalla, tampoco es que me den gran cosa, bueno, suma, no resta como el otro, al menos suma, la forma de lobo a mi me resta, porque realmente a espagazón mató más que si fuera un lobo, creo yo, luego chetaba a lo mejor no, pero nunca lo subía al tope el lobo, es que tampoco me hizo mucha gracia, Bueno, hay que leer el libro, no? Cuál es? Sueños de Vigil Espérate, es que no se cual es, de sueños de Vigil, vale Todo loco, entonces no se cual es, de sueños de la visita, se que viene al tope el hiniufe de la visita, también se puede hacer un tope el hiniufe de la visita, ya que no se ha que sea una solución. esto es el final ya así que es pues es cortito de esto no recordarán corto el otro lo recordaban el otro lo recordaba más corte y este lo que recordaba más largo no sé a la memoria yo me acuerdo que había una habilidad que al usar la armadura pesada creo que la de los hombres lobo estos los hermanos había una habilidad que llevando la armadura completa y si era pesada me daba un bonus bueno no hay que ir no hay que ir hasta aquí no hay que ir hasta aquí y y y y y y y y Povale. 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 No sé si está ahí es por algo. No sé por qué me interesa guardarlo. No sé ni qué he hecho. No sé por qué me interesa. 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 No sé por qué. No sé por qué me interesa. 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 Pues ya estamos creo Al ganar poder, tu voz obliga a las mismas piedras a cumplir tu voluntad, al ganar poder Pero como que al ganar poder, no entiendo No se explica bien tío Pues están ayudando Va que ver Está quemado No 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 Y No 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 Entonces No Creo que ya estamos Hostia Ese borró eh Llega hasta el templo de Mira Vale, he llegado, ¿ahora qué? Tengo que matarlos primero, creo, ¿no? Hostia, ¿cómo es el que libro va en cada lado? Ahora tendrán un dibujo, ¿no? Son como dos patas de cangrejo Pero no me sale No pasa página, ¿eh? Y todos son iguales Hostia, ¿cómo se llego al el que pone? ¿Vale? Lo estoy pillando, si es que el mismo título te lo está diciendo, tío. Bueno, este es el de los fiecones, ¿no? Pero me da magia, tío, qué putada. Sí, ya lo tengo, creo, ¿no? Bueno, voy a lootear todo. Y voló. Bueno, esto es una boca, ¿no? ¿Cuchillas? Cuchillas. Cuchillas, le he puesto este. Esto tiene que ser el pinzas. Hostia, esto es el que me tiene en duda, eh. La hemos liado. No me ha puesto el que quería poner. No consigue vivo el perro. Apéndices de huesados. Cuchillas escalofriantes. Ahí. Vale, este tiene que ser el de los huesados estos, raros. Péndices de huesados. Péndices de huesados. Os veis frigones los ojos. Vamos. Eh, ahora sí, eh. Capítulo 6. Mucho para atrás. Esto te va a estar dejando loco, o sea, eso no os fijáis, eh. Está hecho a drede. Pero cuantos capítulos hay aquí, tío. No deben quedar mucho, creo que es el último, ya, eh. Ahora sí, esto es el final. Bueno, final no estoy seguro, eh. Hueso. Hueso. Gracias. Tengo casi 100 a una mano, eh? Pego unas hostias ya que flipas. No está el otro. Este es el hábitos para doblegar hasta rotas. No, 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 gritos, o sea que no cojo aspecto de dragón, claro, aspecto de dragón tengo que tener las tres formas, claro, claro, para poder ser un dragón completo, digo yo, ¿no? No me salió, puedes adultar la forma de un dragón. darás golpes colosales tendrás piel blindada y tus gritos serán más tú eres más fuerte supongo o sea supongo que la primera habilidad me da golpes colosales dará golpes colosales la segunda me da piel blindada vale pues esto es mucho de todas solamente el voluntad vale ya sé por qué lo tengo eso mente es para recordar sí que es el final ya dejame tirarte la magia no me deja a ti voy a dar a esta mierda no recargar pero cuando la tira ya estaré muerto tío me cago en tu puta madre no sé ya te digo yo si es que cuando la tire estoy muerto me va a hacer gastar aquí todo lo que tenía para el otro pues nada cuando salga de las pelotas ya me tirarán la magia tío cuando esté muerto gaste 300 botellas madre mía tío y por qué me lo marca sin a la que no le sale de los cojones tío me cae un tío a ver si es por la puta magia tío que llevo aquí dos minutos tío para darle y que no le das a ver si es una vez al día no me jodas no me deja tío a lo mejor cada habilidad tiene su tiempo de recarga también puede ser hay una que tarda un día hay una que tarda un día hay una que tarda un día pues nada cuando te salga de las pelotas por someter voluntad hay una que hace que baje porque es que ya ni me fío tío se la ha tirado a ver tío está puesta no está puesta ya me estás tocando las pelotas que más para que esté más cerca o es que ya ni me fío tío esta mierda van fatal ahora coño vamos a quebrarme que me has puesto fino cabrón vale se viene el final cuando montes un dragón podrás fijar un objetivo y atacarlo con magia también puedes ordenar al dragón que ataque a tu objetivo viaja a lomos de dragón usando el mapamundi si quieres informarme en madera de consulta o la asociación de ayuda en el mundo pero ahora lo puedo llevar o no? pero ahora lo puedo llevar o no? Gracias. ¿Pero vamos a otro lado, no, o qué? Sí, yo no me acuerdo de esto, a mí me lleva directo la otra vez. Sí, yo no me acuerdo de esto. Gracias. 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 Salía bien que pudiera hacer viaje rápido con sobrecarga tío. Gracias. 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 Pues... se ha acabado el roll aquí ya. nada voy a vender todo ya lo dejamos por ahí... ahora es cuando realmente empieza lo bueno porque empieza lo que nadie sabe... bueno. voy a intentar buscar el DLC ese nuevo que han metido a ver cómo empezarlo porque a lo mejor tengo la misión ahí no sé cuál es y eso sí que no lo jugaba yo nunca puede ser que ese DLC se cargue de todos los temas tras alguna secundaria o algo de ahí es lo que me tiene moscas a lo mejor es en otro lado del mapa también podría ser estaría bien las dos cosas no soy son vaya mierda espada no más que a 40 puntos si es que mejor el casco de vano que de miras tío las maduras el sentido ojo el tema es madura es la mejor pero es más fea que el cagá y y y y y Gracias. Esparce, tentáculos... Ah, esto está guapo, eh. Que tiran y envenenan a los enemigos que entren en la zona. Está guapo. Vale, un segundo. Esto no para de subir, eh, la alma. A ver... Aliento de dragón y a la absorción de hechizos de la túnica de mira, absorción de hechizos. Hostia, pues conmigo lo tiene chungo el mira, ¿sabes? Pues yo lo hechizo un poco. 15 de magia de los hechizos y del aliento de dragón. Posibilidad de generar una explosión de tentáculos al impactar. Sí, sí. Pero... Un aso se volvió una mierda. Más de 40 puntos. Marcos de 90 puntos. Sí, sí. Un aso se volvió una... Un aso se volvió una... Un aso se volvió una marcelor. Tamparo, vas a entrar a la marcelor. ¿Puedo dejar ahí las máscaras? Tengo otra aquí. Bueno, sería mala idea montarme la casa ya también, ¿eh? Me podría hacer pasta ya, ¿eh? Con todo esto. Un montón de cosas, tío, que las podría vender. Ok. Joder, ¿dónde está la puta máscara? Otra al final, verás. O la puse. Yo creo que la guardé aquí, ¿eh? Puse otra. Vale. Esta mierda, tío, a ver cuándo me la quito encima ya. Tío. 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 a la punta agujada no debería estar arriba debería las gemas de alma bueno es que ahora mismo no voy a montar nada si me pudiera hacer la de Eva no me la hacía la tiga entera mira vale qué putada eh tío me la había andado con magia tío es que yo la magia no la uso se regenera 1029 magia más 40 puntos hay casi que prefiero que se regenere no pero en casco es más guapo este 2.45 a ver pero voy a mirar a ver qué puedo vender tío ¿sí? bueno wy a 2.80 aquí 0 Gracias por ver el video. Y tenía las gemas grandes aquí. Bueno, lo puedo montar de todo, eh. Y si me pongo a vender todo lo que tengo, tela. Esto para vender, esto creo que no sirve para nada. Parece un queso la nota esta. Vale, todo esto pergamino afuera. La Welky... No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer, tío. Realmente tengo hasta los materiales para crear cosas, tío. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No puedo cargar mucho más, eh. Vale. Voy full, pero ahora tengo que vender todo lo que llevo encima. Y me debo ir a 40.000 sitios. Pues no puede desencantar nada. Es que ese hielo está guapo, pero es que no lo voy a usar. Vale, las máscaras. A ver si me deja ponerlas. Está esa aquí, ¿no? La de mira, ¿dónde está? Mira. La de madera, ¿no? Pondrá madera ahora. Ah, mira. Ya tengo un 3. La verdad la clave sería montarme mi casa. Cuántos libros que sale con lo que vendo. Lo que vendo. Lo que es lo de montarme y caja creo que está en secundaria o algo así. Pues no del poco, ya debajo, ya lo que chandil. Paso. Paso. Pues no, no. Pues no. Bupe, voy a poner las manos atrás. Ta mano está en secundaria y hacer un poco más secundaria. No, no. Vada. No, no. Está chetadísimo. Es como el de Stahlheim. No sé quién coño es, pero está muy cheto ese tío. Hostia, esto no me lo puedo aprender. Pues yo no mucho, la verdad. ¿Para qué no me vamos a engañar? Hostia, esto no me lo puedo aprender. 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 Aún así no me llega, creo que una casa hable de 10.000 o 15.000. Bueno, ¿crearla de cero? No lo sé A ver, la historia está acabada ya O sea, no hay nada más que ver Solo estoy vendiendo para Cuando siga, pues ya tenerlo Listo, digamos Joder, porque siempre llego a los sitios de noche, tío Verdad, tengo que ir a dormir Es que tengo que ir a mil tiendas, tío, para vender todo Creo que la mejor casa está aquí Pero creo que la idea es hacerme yo una Tengo entendido que han puesto nuevas zonas donde hacértela y todo eso Está bien A ver, ¿dónde era? Ver, en área no Joder, yo me acuerdo que venía aquí mucho a vender cosas, tío Es que no encuentro la tienda, ¿dónde es? La verdad es que sí que tengo que dormir ¿Esto qué es? Esto no es No, 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 no No, 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 no Me han jodido la misión Bueno, me han jodido el comerciante, tío Y sin nunca me jodido el comerciante Ohi, ahora sí, yo, siempre soy concierto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.